El traslado de un mobiliario de cocina que supuestamente sirvió para mostrar al presidente Danilo Medina una planificación ficticia, ha desatado gran revuelo en el Politécnico Santo Esteban Rivera de las Terrenas. El equipo que yo dice que se llevaron está ahí, no se ha sacado nada, solo se sacó la malmita porque tenía problemas, pero luego lo trajeron de una vez. En comunicación telefónica con Yesenia Castillo, la persona que aparece en esta nota como responsable de haber tomado algunos equipos en calidad de préstamo, quien a su vez se presenta como suplidora del Estado, aclara la situación. No, 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 a mí no me prestaron nada allá. Nosotros hicimos una instalación allá, sucedió que la malmita presentó un defecto porque los equipos se dejan funcionando, nos lo llevamos, así hicimos los ajustes del lugar y se llevaron allá los tres días. Esta moderna edificación cuyos pagos finales al ingeniero contratista siguen pendientes, opera puras bregas, pues la falta de compromiso por parte del gobierno inicia desde la puerta. Habemos cuatro puesteros aquí sin cobrar y sereno, y estamos cuidándonos aquí, toda esta vaina, aquí no se ha pedido nada porque nosotros estamos aquí desde seis de la mañana a seis a seis. Asimismo, estudiantes de algunas modalidades técnicas aprovecharon las cámaras de telenoticias para aclamar por el nombramiento de algunos maestros. Que nos envíen profesores, necesitamos profesores porque esta tan descendida fue para estudiar, no para irnos a la casa o para quedarnos hablando, conversando. No tenemos, por ejemplo, profesores de informática, ni de idioma, ni tampoco de turismo, que hacen falta dos de informática, uno de turismo, y dos de idioma para poder cumplir con el requerimiento necesario. Necesitamos un profesor que pueda enseñar para aprender. En un reporte exclusivo desde el municipio turístico Las Terrenas, provincia de Samaná, para Telenoticias, Delvis Santos. Gracias, señor presidente.